Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Les doy la bienvenida una vez más a mi canal Manualidades Betty. Bueno, hoy vamos a realizar esta galletita en cartonaje. Le vamos a poner también dulcecitos en porcelanicrón y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a necesitar son nuestros moldes. Estos se los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Ellos vienen con sus medidas, tanto de largo como del ancho. Igual la cabecita viene con su diámetro. Todos tienen la medida, vienen en esta presentación. Entonces vamos a continuar. Vamos a cortar las piezas en telita. Esto es bambino color camel. Vamos a cortarlas en primero en cartón, en guata prensada o guata delgada y vamos a cortar una pieza dejando dos centímetros de ancho a cada lado. Cortamos otra piecita del mismo tamaño del molde, sin dejar margen ni nada. Igual lo mismo con la cabeza. Con todas las piezas vamos a hacer exactamente lo mismo. La primera que va adelante siempre dejamos dos centímetros de separación. igual. Cortamos una en cartón, una en guata y una telita del mismo tamaño. Así ya las tengo ya todas cortaditas, lo que son todas las piezas. También la dona. Igual. Una en cartón, una en guata y en telita. Todas estoy trabajando en bambino. Esta esfera tiene un diámetro de 32 o 34 centímetros más o menos. ¿Listo? En el molde, si se fijan, tenemos dos piezas. Estas las vamos a unir y nos va a dar una mitad o la mitad de la esfera o de la dona, en este caso. Entonces ustedes la sacan en telita doble o en mi caso sacan dos partecitas de cartón y las unen. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es a pegar las piezas. La telita más grande, la que tiene los dos centímetros, la ponemos hacia abajo y damos a pegar al cartón. Primero pegamos la guata a nuestro cartón. ¿Listo? Una vez la tenemos así, vamos a hacerle pequeños cortecitos a todo alrededor de nuestra telita para que nos quede más fácil pegarla. Ahora vamos a colocar la guata hacia abajo para que nos quede el derecho de la tela de esta manera y el cartón nos quedaría hacia atrás o en la parte del revés de la tela. Vamos a pegar a todo alrededor de esta manera. Como ya le hicimos los piqueticos, nos va a quedar muchísimo más fácil pegar. Vamos pegando a todo alrededor que nos quede bien estiradita, ¿listo? Que no nos vaya a quedar con arrugas en la parte de adelante. Ya estoy terminando de pegar estas orillitas que nos quedan así levantaditas, se las vamos a quitar. ¿Listo? Nos debe quedar de esta manera y le vamos a pegar lo que es la partecita de atrás. Este paso yo lo estoy haciendo con silicona, pero si ustedes gustan lo pueden hacer con hilo y aguja en puntadita espondida. Eso ya es a gusto de ustedes. Como pueden ver este proyecto es súper fácil de hacer, súper bonito, decora hermoso y lo mejor de todo es muy económico de realizar, o sea que les van a dejar muy buena ganancia para las que de pronto quieran vender estos proyectos. ¿Listo? Bueno, aquí ya estoy terminando de pegarlo. Nos queda de esta manera, que nos quede bien lisito. Hacemos lo mismo con todos los demás. Igual, pegamos la guata al cartón y hacemos el mismo paso. Hacemos piqueticos para que nos quede más fácil pegar. ¿Listo? Recuerden, si les gustó este proyecto, darle me gusta, suscribirse a mi canal y compartir. ¿Listo? Es totalmente gratis. Los moldes también, recuerden, se los dejo totalmente gratis y lo mejor el paso a paso para que puedan realizarlo desde sus hogares. Bueno, aquí estoy pegando ya la partecita de atrás para que nos quede bien, bien bonito y no se nos vea pues el cartón ahí como feito. ¿Listo? Bueno, nos queda de esta manera, nos quedó bien, bien lisito. Igual, lo mismo con la dona. Vamos a pegarle la guata y vamos a hacer lo mismo con la telita. Igual, le hacemos piqueticos para que nos quede más fácil pegar. Esta la coloco, bien, el derecho hacia abajo. La guata va en la parte de atrás de la tela, o sea, el revés y listo. Esta la vamos a empezar a pegar. De esta manera, pegamos este lado y vamos pegando también la parte de frente. ¿Listo? De esta manera. Así vamos a pegar lo que es la parte de la dona para que no nos vaya a quedar algún lado sin pegar. ¿Listo? Acá ya tengo todas mis piezas, voy a pegarle lo que es la cremita o el millaré. En forma de zigzag, la barriguita nos lleva millaré. Entonces voy a empezar de esta manera. Pongo la silicona en el millaré, porque como él viene en zigzag, entonces si pongo una línea recta de silicona, se me va a ver. ¿Listo? Entonces voy poniéndole silicona a el millaré. Hago todo alrededor, dándole la formita. ¿Ya? Que no me quede muy derecho. Voy acomodando. Que me quede ya bien, bien formadito. ¿Listo? Aquí ya estoy finalizando. Que me quede bien, bien pegadito para que no se me vaya de pronto a zafar. ¿Listo? Vamos con la parte de la carita. Igual, empiezo desde el cuellito. Para irle dando la forma. Que me quede en formita redondeadita, para que no me quede derecha la cremita en este caso. Voy acomodando. Inclusive antes de pegar, yo le voy dando la, como la forma para tener una guía. Para que me quede bien, bien pegadito. Vamos con paciencia pegándola para que no, no nos quede mal, mal pegada. ¿Listo? Continuamos pegando. Bien bonito, bien despacito para que no, no nos quede mal. Bueno, aquí ya, ya la tengo, ya pegadita. Ya tengo ya todas las piezas con su cremita, con el millaré. Vamos entonces a hacerle lo que es la falda. Esta mide unos 53 centímetros, más o menos, por 13 o 14. ¿Listo? Vamos a utilizar hilo y aguja. Voy a utilizar millaré. El millaré va a ir a gusto de ustedes. Yo le quise poner este blanquito, entonces, se lo voy a colocar. Ustedes pueden poner el que ustedes quieran. Eso ya va a depender de, de lo que tengan y el gusto. Antes de, de surcir, voy a pegarle el millaré. Esto me va a facilitar, el, el surcido, ¿no? Bueno, aquí ya estoy finalizando lo que es la parte del millaré. Corto, pues, el, el excedente y listo. Bueno, vamos a realizar lo que es el moño. Voy a hacerle un dobladito. Este moñito mide 14 por 16. De todas maneras, en el molde, viene bien las medidas de cada uno. Este moñito, yo lo estoy pegando con silicona. Pero ustedes también lo pueden coser a máquina. ¿Listo? O a mano, en caso tal vez que lo quieran, pues, coser a mano. Yo lo estoy pegando acá con silicona. Para hacer un poquito más rápido el, el, el video. ¿Ya? Como les digo, ustedes lo pueden realizar como quieran, ya sea máquina o con silicona. Bueno, una vez ya lo tenemos así, lo doblo a la mitad y hago el surcidito. ¿Listo? Bueno, el céntrico es un pedacito de tela, mide aproximadamente unos 6 centímetros por 4. Y listo. Y listo. Igual. Hago los dobles, doblo por la mitad y de ahí llevo hacia abajo. Le pongo lo que es el centro. Si ustedes de pronto lo quieren un poquito más ancho, lo pueden cortar un poquito más ancho. No hay ningún problema. Eso ya va a ser, como les digo, a gusto de ustedes. Yo acá les doy la idea y la idea es que ustedes le pongan su, su toque personal. ¿Listo? Bueno. Y ya nos quedó el moñito ya realizado. Entonces, vamos a continuar con el surcido de la faldita. Y no hay aguja. Vamos a hacerle primero un dobladillito. Para que me quede más presentadito. ¿Listo? Hacemos lo mismo en el otro lado. Ya. Una vez ya lo tengo así, entonces ahora sí vamos a surcido. Vamos a pasar por la orilla de esta manera. Y ya la tengo ya surcidita. Antes de rematar, entonces la voy a medir a la barriguita. Que me quede de un extremo, miren, hasta el otro. ¿Listo? Una vez ya la tengo así, entonces ahí sí ya remato mi costura. Yo estoy utilizando hilo de zapatería porque es más finito, ¿no? Más duro y no se me va a romper cuando estoy halando la tela. Entonces remato, pero pues ese es el que yo utilizo. Ustedes utilizan el que tengan. ¿Listo? Aquí ya me quedó ya la faldita y el moño. Vamos a continuar con la carita. Vamos a ponerle lo que son ojitos resinados. Esto ya se los enseñé a hacer en un videíto anterior. Estos miden aproximadamente, son de 2 centímetros de ancho. Para esta carita. Bueno, acá tengo la naricita. La pueden sacar en el foamy escarchado o en esta telita que se llama la me. También saqué un pedacito de cartón paja. Y hice el mismo paso de todas las demás piezas. ¿Ya? En este caso le voy a poner la de la me. ¿Listo? Vamos primero a pegar lo que son los ojitos. Ellos vienen con un adhesivo, entonces se los retiramos. Vamos a utilizar silicona fría. Yo los ojitos nunca los pego con silicona caliente porque a veces me quedan como con grumos, entonces esa no es la idea. La idea es que me queden bien, bien pegaditos. Entonces, silicona fría, esparzo bien y pego. ¿Listo? Lo que es la naricita, esa sí la voy a pegar con silicona caliente. Ese no hay ningún problema y listo. La ubico y la dejo bien pegadita. Vamos a continuar con la boquita. Yo se la hice pintadita. Entonces, aquí se las voy a pintar. Esto es pintura para tela negra. Pero, si de pronto no tienen la habilidad para pintarla, con hilo y aguja en tono rojito o negro, le hacen las puntaditas de la boca. También queda muy, muy bonita. Aquí primero voy como formándole la sonrisa para después ya ir rellenando lo que es toda la boquita con el mismo negro. Pesele la formita de la lengua. Vamos rellenando y puliendo bien, bien bonito. En caso tal, ustedes la pueden marcar también primero con un lápiz. Para que de pronto no se vayan a equivocar y les quede bien, bien bonita ya. Cuando ya la tengas marcadita, ahí se empiezan a rellenar con la pintura. Vamos emparejando, me quede bien, bien bonita. Con pintura fucsia o rosadita le voy a hacer lo que es la lengua. Recuerden dar me gusta, compartir, suscribirse a mi canal. Eso nos motiva a nosotros a seguir subiéndoles más contenido. Para este año tenemos proyectos muy, muy bonitos navideños. Entonces, los esperamos por acá siempre en mi canal. Bueno, vamos a realizar lo que son las pestañitas. Vamos a ir sacando de un lado hacia otro con este estilito de ojos. Con un pincel bien finito, un liner, vamos a ir sacando pestañitas. Un poquito de paciencia y listo. Vamos a hacerle también lo que son las cejitas. Yo le hice estas así, como en curvita, que se ve bastante bonito también. En caso tal de que no las quieran hacer con pinturita, las pueden hacer también con hilo y aguja. No hay ningún problema, también quedan bien, bien bonitas. Bueno, aquí ya prácticamente está terminada mi carita. Miren qué bonita se ve. Listo. Vamos a continuar con la dona. La dona aquí ya está forradita. Miren. Así viene el molde, esta mitad. Y sacamos dos mitades de este tono, ¿ya? Lo acomodamos y listo. Esta es una manera. O la podemos sacar entera. También en telita, también en telita doble. La sacamos enterita. Y acomodamos. La cremita puede ir en el color que ustedes gusten. Por lo menos yo saqué una en café, esta la voy a hacer en rosadita para que ustedes vean un tonito diferente. Igual, ustedes la pueden sacar de las dos maneras, no hay ningún problema. Una vez la tenemos así, ya la vamos a pegar. Pegamos todo alrededor. Bien pegadita para que nos quede bien, bien bonita. Listo. Pegamos todo alrededor. Y listo. Aquí ya la tengo pegadita. Entonces vamos a armar lo que es la figura. Bueno, aquí ya están todas. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a pegar son las piernitas del cuerpo. Listo. Acomodo. Y de igual manera. Las vamos a pegar con silicona. O si ustedes gustan, como les digo, también las pueden pegar con hilo y aguja. No hay ningún problema. Ya. Ya tengo las piernitas. Voy a pegarle lo que es el vestido. Ya miren. En caso tal de que ustedes de pronto. Si quieran la falda más larga, simplemente la sacan más larga y listo. Voy poniéndole punticos de silicona en los pliegues para que me quede un poquito más sentadita. O asentadita. Vamos a pegar lo que es la dona. La pegamos en esta orilla con la otra orilla. Ya la acomodo. Y pongo silicona en esta parte. Y pego. Sostengo bien para que no se me vaya a separar. Y listo. En esta parte de acá voy a ponerle otro pedacito de mi llare. Para darle un poquito más de decoración. Listo. Y ya recorto y termino de pegada. Ya lo tengo así. Vamos a pegarle lo que es la cabecita. La cabeza se pega de igual manera. Igual pego silicona en este borde. Y lo pego bien a la dona. Ya. La carita obviamente está bien sequita. Al momento de pegarla para que no la vamos a manchar. Voy a pegarle el moño. Lo ubico. Y se lo pego a un lado de la cabecita. También le voy a pegar el moño a la dona. Para que me dé más estabilidad a la cabeza. Listo. Y no se me vaya. Como a caer o que me vaya de para atrás. Vamos a pegarle lo que son las manitos. Vamos a ubicarlas. Que nos quede más bien como en el centro. Y listo. Bueno. Ya están ubicaditas. Nos fijamos bien. Y pegamos. Y ahí ya está. Bien pegadita. Miren. Así ya se ve. Ella casi terminadita. Vamos a ponerle un poquito más de decoración. Yo le puse este pincito. Aquí en toda la mitad. Para que me quede con más decoración. Listo. Vamos a pegarle lo que son los dulces. Los dulces. Y son hechos en porcelanicrón. Esto ya se los dejé en un video anterior. Para que los realicen. Y se los peguen. En caso tal de que pronto no los quieran hacer en porcelanicrón. Los pueden hacer en telita también. Pero a mi me parecieron muy lindos así en porcelanicrón. Entonces. Se los coloqué de esta manera. En el video anterior de los dulces. La mayoría son sin moldes. Y algunos con cortadores. Entonces van a ver que son muy fáciles de hacer. Y les dan un toque diferente a nuestras piezas. Bueno voy pegando. La cantidad de dulces. Las que ustedes quieran. O sea no tiene una cantidad. Pues que son tres, cuatro. No. Son la cantidad que ustedes consideren. Y que se vea bonito. Voy colocando. Y listo. Pongámosle o trico por acá. Y ya. Voy a ponerle un pincito aquí en el moño. Y listo. Entonces miren. Aquí ya está ella. Prácticamente terminada. Ya está terminadita. Ya. Lista simplemente para colgar. Y listo miren. Espero les haya gustado. La realicen. Muchas gracias. Hasta luego. La realicen. La realicen.